El Consejo de Estado condenó a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional a indemnizar a un campesino que perdió todos los cultivos de su finca debido a la fumigación con glifosato que hicieron las autoridades, pese a no poseer productos ilícitos. Según el demandante, entre agosto de 2008 y septiembre de 2009, la policía realizó dos fumigaciones de manera indiscriminada en la finca La Nelicia, ubicada en zona rural del municipio de Guapi, Cauca, sin verificar qué tipo de cultivos se estaban afectando. La víctima demostró que las fumigaciones acabaron con los árboles de guayaba, mandarina, limón, matas de plátano, yuca, plantas medicinales, entre otros productos. La sección tercera del Consejo de Estado estudió el caso y encontró responsable a la policía por los daños que le ocasionó al demandante la aspersión con glifosato, actividad que, aunque ilícita, generó un riesgo para la salud humana y la vegetación. Las pruebas demuestran que los daños no solo fueron a la finca, sino a los moradores del sector y al acueducto municipal. La policía, en cabeza del Ministerio de Defensa, tendrá que indemnizar a la víctima por los perjuicios que se le ocasionaron.